Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en Carluti Mobile, bueno como saben ayer ya salió lo que es la beta para la temporada 7 y 8 pero en la versión de China, pero lo bueno es que luego de un par de horas más tarde ya salió para la versión global, por lo que si aún no se ha podido meter en la beta, en el anterior video tendrán lo que son los links de descarga. Y bueno hoy vamos a ver algunas pocas novedades del día de hoy y sé que tenemos que aún se han encontrado más cosas en los archivos de la beta, aparte de que también regresó un modo que nadie se esperaba y de un evento que tendremos para el día de hoy. Así que ya sin nada más que decir vamos a comenzar con la primera noticia, es que en los archivos del juego se puede encontrar lo que son algunas de las ruletas que tendremos para la temporada 7 y 8, pero si vemos bien hay un total de 19 ruletas por lo que podemos tomar en cuenta que también haya ruletas para la temporada 9 y 10. Y de las próximas ruletas aquí vemos que serán para la SKS, la SM10, que esta de seguro vendrá con su nuevo accesorio que vimos en el video anterior, la KN44, la QQ9, la Echo, la Katana que esta puede que venga con el próximo personaje legendario para la temporada 8, que por la Katana podría ser que el siguiente personaje legendario sea el Spectre, Kuji o quizás otro personaje. Siguiendo tenemos para la PPSH-41, la DRH, la Kilo 141, la Faro, la Time 85, la Swordfish, el Dragunov, la Manowar, la Granada Criogénica por lo que ahí podemos ver, también el próximo su fusil Switchblade, un sniper legendario el cual se refiere al CTRG del Cold War, un melee legendario que es el cuchillo mariposa y del otro fusil de asalto mítico que este si vendría a ser la Krik 6 del Cold War. Así que estas serían las ruletas que tendremos para las siguientes 3 o 4 temporadas futuras. Y además que con esto ya nos han confirmado que la Krik vendría para la temporada 7, ya que como saben en la siguiente temporada tocará tener otra arma mítica. Otra cosa que tenemos de la beta es algo que de seguro va a beneficiar a muchos y es que se ha visto una nueva opción en la cual podremos analizar el tipo de daño y estadísticas que puedan tener cada arma con su accesorio y esto vendrá muy bien para las personas que quieran testear los accesorios de las armas y así encontrar la clase perfecta para su arma adecuada. Ahora tenemos la gran novedad de la beta y es que como dije en el principio del vídeo se ha podido ver un modo que desde hace ya como un año o dos no se ha vuelto a ver en el juego y me refiero al modo zombies clásico, si como escucharon los zombies clásicos han vuelto en esta beta pero ojo esto no quiere decir que se venga para la temporada 7 u 8 porque al estar en la beta significa que aún están en prueba, además que si algunos hayan podido entrar en modo zombies de la beta se habrán dado cuenta que aún sigue estando igual desde que los quitaron y que estén de regreso en la beta quiere decir que ya están comenzando a testearlos para que en el futuro ya puedan venir para la versión global con nuevo contenido así que aún habrá que esperar un tiempo para ya tener de vuelta a los zombies clásicos que todos queremos ver mucho más mejorados. También tenemos que para el battle royal habrá un cambio en cuanto a los operadores y es que en el futuro los operadores del BR se van a dividir en diversas categorías con respecto a sus clases y de las clases tenemos el de fortaleza que es de la reducción ante los explosivos, el evacuador o de trampa por lo que ahí dice que es una mayor velocidad después de usar los operadores, el de médico que es de la mayor velocidad para usar los elementos de curación, el del infiltrado que reduce el sonido de nuestros pasos al movernos y del explorador que nos dará un mayor rango de escuche para oír los sonidos de los pasos enemigos y bueno no sé si alguien verá bueno o malo este cambio pero así es como los desarrolladores quieren cambiar la mecánica del BR para el futuro y ya para terminar tenemos que hoy saldrá otro evento de misiones en la cual podremos obtener lo que es una versión épica del SPR y bueno no sé si a alguien le interese esto pero de ser así pues deberán tener en cuenta que estas misiones son de pura ranked de multijugador así que lo único que puedo decirles es que van a sufrir mucho si es que están dispuestos a conseguir este SPR épico y bueno con respecto a las misiones tenemos que jugar tres partidas de ranked multijugador, usar rachas de puntos 10 veces el ranked multijugador, usar paquetes de ayudas 5 veces, infligir 1500 de daño, matar a 30 enemigos con la KSP 45, matar a 45 enemigos con un subfusil y de ganar dos partidas de ranked multijugador para ya obtener el SPR épico y bueno gente eso es todo por el vídeo de hoy como vimos ya sabemos las ruletas que se vendrán para las próximas temporadas futuras y sobre el modo zombies podemos ver que ya está en prueba por lo que esperemos que cuando vuelva el juego estén más mejorados con nuevos mapas y de mucho contenido así que bueno gente hasta aquí el vídeo y si les gustó dejen un buen like compartan si les agradó y sobre todo dejar su opinión en los comentarios bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima Chau! Chau! A ver! Gracias por ver el video.